Hoy jueves 27 de julio tendrá lugar en el Centro de Interpretación Las Viñas de Manilva una representación de la célebre obra La Casa de Bernarda Alba. El evento corre a cargo de los alumnos de la Escuela Municipal de Música, Danza y Teatro y está organizado por la Delegación de Cultura, liderada por la Edil Fina Gómez. El evento dará comienzo en torno a las 10 de la noche. Es innegable que esta historia del ilustre y magnífico Federico García Lorca es un drama social y humano cuyo nudo argumental no dejará indiferente a ningún espectador. Su estructura original está formada por tres actos y aunque fue escrita en 1936, no pudo ver la luz hasta 1945. Con una dosis continua del refranero español y ese tono costumbrista que le caracteriza este drama de uno de los grandes de la literatura hará disfrutar inmensamente a todos sus asistentes. Además, desde el Ayuntamiento se agradece este tipo de iniciativas que no solo incentivan una rica vida cultural dentro del municipio sino que también promueven importantes formas de entretenimiento.